Durante los días 27, 28 y 29 de marzo del 2019, el Distrito Militar Nº 15 del Comando de Reclutamiento de Control y Reservas de la 10ª Brigada realizará un jornada especial en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvos para solucionar la situación militar de los cesarenses y guajiros. En el día de hoy quiero hacer una invitación especial, un llamado a toda la comunidad del Departamento del Cesar para que asistan los días 27, 28 y 29 del mes de marzo de 2019 en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Valledupar. Con el fin de que la comunidad defina su situación militar, ciudadanos entre 18 y 24 años, 24 y 49 años, tales como población vulnerable, población que cuenten con CISBEN, certificado de la Unidad de Víctimas de Colombia, censo por el Ministerio del Interior o ciudadanos que no cuenten con este documento pueden liquidar su libreta militar por cuota de compensación militar. Esto es un llamado especial para toda la comunidad, para que defina su situación militar, adquieran su libreta militar y puedan acceder a los empleos de que la misma comunidad ofrece para los ciudadanos. Es importante que los ciudadanos obtengan su libreta militar para que puedan ejercer el derecho al trabajo, puedan ejercer funciones públicas también con su libreta militar. El Ejército Nacional estará tramitando la libertad militar en otra jornada para jóvenes que estén en calidad de remisos en el departamento del Cesar. Es importante resaltar que esta invitación no va para los remisos, las personas que tengan esa condición o que sepan que son remisos se pueden acercar a las instalaciones del Distrito Militar Número 15 y sacar la cita porque el día 20 de marzo tengo la Junta de Remisos, ese día es el día exclusivo donde vamos a atender a este personal y le vamos a definir su situación militar. Gracias por ver el video.